¿Qué será el comportamiento y qué herramientas tiene Sergio Massa? Bienvenido. Hola. Hablemos de esto primero. Se corrió muchísimo el dólar informal, retrocedió 20 y 20 y pico de pesos, pero si ves la serie, más de 50 pesos subió en los últimos tiempos. ¿Qué hay que decir o qué observás vos con respecto a eso y qué se puede esperar? Sí, primero, Diego, gracias por la invitación. Bueno, primero, esta turbulencia financiera cambiaria cuya primera manifestación, la más instantánea, es el dólar informal porque es lo que no controla el gobierno, lo que no puede reprimir el gobierno. Esta tensión no se incubó en los últimos seis semanas, se incubó en los últimos tres años. Cuando vos te pasás tres años gastando más de lo que tenés, financiándolo con emisión, inventando que la emisión no genera inflación y que la deuda en pesos no importa porque es en pesos, te levantás un día y el dólar blue sube 50 pesos en un día como ayer. Segundo, más que explicar hoy por qué vale 4.75, lo que era difícil de explicar era por qué hace 72 horas valía 400, porque estaba inexplicablemente tranquilo cuando vos habías tenido los últimos 60 días una inflación que corría a un ritmo del 140% anualizado, que fue febrero y marzo a más del 7% promedio, cuando vos tenías que había perdido 2.000 millones de dólares en un solo mes de reservas, cuando vos tenías que la tasa de interés había tenido que subir, cuando tenías que la reacción, te diría que desordenada, a veces cuando veo la reacción de la política económica a todos estos problemas, a veces digo, mejor no reaccionen porque están agregando incertidumbre. Cuando vos ves una tormenta afuera y un piloto que está a los volantazos, que hoy vende a 25 lo que hace dos meses compró a 35 bonos, que hace cuatro semanas hizo un canje voluntario a los bonos que tenían los bancos y les dio seguro de cambio y piso de precio, que hace tres semanas le canjeó los bonos a los jubilados, que hace dos semanas le dio un dólar soja de 50% arriba al campo y que ahora está rogándole al Fondo Monetario que le anticipe el dinero de todo el año, vos decís, bueno, este piloto está a los volantazos, me quiero bajar. ¿Y sabés cómo se baja el pasajero del avión? Compra contado con liqui o blue. Entonces te diría que es la reacción natural a tres años de mala praxis agravada por un último mes caótico. Estas herramientas que está usando Masa para contener estos dólares financieros, ¿están bien usadas, aunque no estés filosóficamente de acuerdo? ¿Están dentro de la legalidad, de lo posible? ¿Endeudan, no endeudan? Mirá, Diego, está usando, es como un boxeador que recula y tira manotazos a ver si invoca alguna. Y va perdiendo energía. Ayer usó dólares del Banco Central para bajar 20 pesos la paridad. ¿Está confirmado que es el Banco Central? Sí, porque es el único, al fin del día, el único que tiene dólares para ofrecer es el Banco Central, cabe menos. Tiene 600 millones de dólares de reservas netas, usa 40 para bajar el Blue, 20 pesos, un par de horas. La semana pasada se endeudó con el sector privado, o sea, le vendió bonos al sector privado a una tasa de interés del 42%, un rendimiento del 42% en dólares. Entonces, bueno, te diría que son contraproducentes. ¿Para qué? Para que baje dos horas, porque eso fue al final del miércoles, bajó 20 pesos, al mediodía del jueves otra vez valía 20 pesos más, 4.35, que ahora parece un número histórico, fue la semana pasada. Con lo cual te diría, Diego, no, es contraproducente. Lo escuchaba recién. Ahora van a llamar a la mesa de... De acuerdo a precios y salarios. Veamos la foto, si quieren. Ahí tenemos la foto. Y ahí está. La estamos mostrando porque es una de las fotos del día. Bien. ¿Qué pensás vos de intentar un acuerdo? No sé, creo que son tres meses. Cuando veo la foto, no por las personas, sino por la idea, me preocupo más. Porque esa va a ser la política inflacionaria, lo decía Mario recién. ¿Cuántas veces vimos esa iniciativa que le van cambiando el adjetivo, precio cuidado, precio justo, porque es siempre lo mismo con distintos adjetivos. Ahora es un acuerdo. Recién venía escuchando en la radio, cuando venía para acá, como una definición, un anuncio oficial, decía, no, de acá al viernes nos concentramos en estabilizar y a partir del sábado en bajar. De acá al viernes. O sea, la estrategia antiinflacionaria es dos días de calmar el dólar blue y después vamos a bajar los precios con este acuerdo. ¿Sabés qué va a pasar? ¿Sabés qué va a pasar? En el mejor de los casos va a salir un título el domingo. Bueno, la mesa esta estableció que los precios... Títulos de los diarios. Sí. La mesa se puso de acuerdo en que los precios X por ciento de ajuste, el miércoles no va a funcionar más, como pasó con todos los otros precios cuidados y precios justos de los últimos tres meses. La verdad es que me preocupa más, porque digo, el despiste que tienen frente a la enfermedad, que es la inflación, el despiste que tienen. Digo, me preocupa más, como que vas al médico y te dice, me duele la panza, dejá de tomar sol. Bueno, no, no tienen la menor idea. ¿Pero qué podría ser diferente, más haciendo un ministro de Economía, peronista, con Cristalina de un lado y Cristina del otro? Pero, digamos, si vos estuvieras en ese lugar, pero con la cabeza condicionada, peronista, y con ese repertorio, ¿qué podrías hacer? Bueno, peronista, no sé... Si peronista es que no se pueden hacer cosas consistentes, si ese es el significado... No, no es ese. Entonces, nada. El significado es que puede hacer este, como decimos siempre, este programa, este elenco con un... Bueno, entonces saquemos, peronista, digamos, hacer un programa consistente, ¿ok? Que es lo que no hace este gobierno hace tres años y que hace ocho meses o diez meses viene aguantando, estirando, con una sola lógica, decía Mario recién, el plan aguantar, que es patear gastos, anticipar ingresos, indexar deuda. Todas las iniciativas, todo lo que ves, todo lo que escuchás, siempre la podés encasillar en alguna de esas tres conceptos. Indexar deuda, bonos duales, ajustado por inflación o por dólar, anticipar ingresos, dólar soja, dólar soja de este año, del año que viene, que me anticipa el fondo, los desembolsos del año, o patear gastos, patear cepo importador, podés importar solo si pagás después de diciembre. Todas las iniciativas van en esas tres. No va más, digamos, si vos sacás, te dedicás a estirar la mecha o a sacar conejos, siempre el mismo conejo de la galera, pues son esos tres, siempre el mismo conejo, cambiándolo de color, cuando el mercado se aviva, que siempre el mismo, dice, bueno, mirá, no hay más conejos. Entonces tenés que hacer una cosa distinta, peronista o no peronista, una cosa distinta que es, mirá, no podés seguir gastando más de lo que tenés todo el tiempo y financiándolo con emisión, porque vas a ir a buscar el blue, ahora va a estar barato si seguís haciendo más de lo mismo. Hay una acusación de que referentes económicos, vos estás en esa lista, fueron a pedirle al Fondo Monetario que no ayude a la Argentina. Lo dijo Chodos, que es el representante argentino en el fondo. Y algo así se subió, por supuesto, Alberto Fernández, sin dar nombres. Sí, es mentira, es falso. La clásica reacción de este gobierno de buscar teorías conspirativas para explicar las impotencias propias ante sus fracasos. Segundo, la Asamblea del Fondo es una convocatoria que debe venir 10.000 personas de todo el mundo, 300 argentinos. Yo estuve en Washington hace 10 días. ¿Sabés por qué sabe Chodos que estuve en Washington? ¿Por qué? Porque él me autorizó. Porque el director de ese país para todos los que quieren ir a la Asamblea, a esta reunión multitudinaria, tienen que ser autorizados por el representante de ese país ante el fondo. Así que imaginate si Chodos me autorizó, qué clandestinidad tiene esa visita. Así que esto es lo que sucede con todos los países del mundo, todo el tiempo. Pero después hay un mano a mano en donde, digamos, te mencionaban a vos y otros dos economistas, creo que era Prat-Gay, que ya explicó. No mencionan, ¿sabés por qué no mencionan? ¿Por qué? No, hace referencias elípticas. ¿Sabés por qué? Porque sabe que es mentira. No existe tal instancia de hablar con él. No da los nombres, no da nombres. ¿Sabés por qué? Porque sabe que... No, da referencias elípticas. ¿Sabés por qué? Porque sabe que es mentira, es abogado. Entonces, es una operación vil, ruinosa, berreta, de, bueno, tengo que buscar la culpa hacia el otro. ¿Sabés qué sospecho que tienen problemas? Entonces, ya están preparando el terreno para encontrar culpables y no sale. Bueno, no sé, esto es una conjetura. Ahora, la visita de los argentinos al exterior, a la asamblea del fondo, la prueba del director argentino en el fondo. ¿Es de rutina? ¿De rutina? Ir... Todos los países del mundo, todos los países normales, los organismos hablan con los países, no con los gobiernos exclusivamente. Hablan con el oficialismo, con la oposición, con el sector privado, con los bancos, bueno, con las empresas del sector real, así funciona en todo el mundo. En el mundo kirchnerista, no. El mundo kirchnerista pretende ser distinto al resto del mundo. Entonces, no, quiero que no hablen como si no hablar y tapara la realidad. ¿Verdad? Así que está... Bien. Y el fondo... Es mentira. El trato es... Es falsa la acusación. Está claro tu posición. El fondo está siendo, voy a usar una palabra rústica, suave con este gobierno y la idea es que va a ser mucho menos suave con el gobierno hipotético de Juntos por el Cambio. Mirá, Diego, está siendo muy tolerante. ¿Qué va a ser con el próximo gobierno? No lo sé, porque se verá cuando hay elecciones y cambia el gobierno y ahí se iniciará una relación del nuevo gobierno con el fondo. Mientras tanto, no hay. Sí, con este gobierno... Mirá, por lo siguiente, viste que ahora quieren renegociar las pautas. Ya las metas eran bastante débiles, bastante débiles, bastante light, bastante poco pretenciosas. Los compromisos. No se cumplió ninguno. Este gobierno no cumplió ninguno. El año pasó, dibujó todas las números. Dibujó los números para hacer de cuenta que cumplía. Este año ya es tan grosero que ni siquiera lo puede dibujar. Desde que firmó este acuerdo de este gobierno, donde la oposición lo acompañó por responsabilidad institucional y la mitad del oficialismo no, viste cuando dicen no, quieren boicotear el acuerdo, la mitad de sus propios legisladores no los votaron, o sea que si hay que buscar boicoteadores, busquen ahí. Desde que firmaron ese acuerdo este gobierno en marzo del año pasado, la inflación es mayor, la pobreza es mayor, el déficit es mayor, la emisión es mayor, la brecha cambiaria es mayor y la actividad es menor. Entonces, no cumplieron nada y no acumularon un solo dólar antes de la sequía. Entonces, bueno, dedícate a cumplir los compromisos que asumís y eso te va a dar resultado entonces después cuando llegue el momento y no vas a tener que ir a pedir nada, no vas a tener que ir a pedir una excepción, un waiver como le llaman, un perdón para que me hagan un desembolso extraordinario. Va a fluir. Bueno, cuando no cumplís nada lo más fácil es una teoría conspirativa, no invento una declaración o una reunión que no existe. Va a aparecer Pablo de León y apareció. ¿Qué tal? Lacunza, buenas noches. Hola, hola. El dólar cerró a 4.75 pero en el ideario de muchos y de gente que tiene con las decisiones está en 500. ¿Qué pasaría en este escenario si se dolarizara? ¿Y qué se podría y si se dolarizara? ¿A cuánto se tomaría el dólar respecto de precios y de salarios de la gente? Pablo, algo que aprendimos en la historia argentina reciente la verdad que hemos quemado muchos instrumentos. La caja de herramientas argentina tiene menos destornilladores que la del resto del mundo porque les limamos la punta a varios. Y lo que sabemos es que no existen atajos. Y la dolarización tiene algunas conceptualmente teóricamente algunas ventajas y algunas desventajas es fácil entrar es difícil salir en este caso ni siquiera es fácil entrar porque para dolarizar necesitas dólares y justamente no hay dólares. Entonces si los que proponen eso que he escuchado atentamente esa propuesta bueno respetuosamente me parece que son bien intencionados pero si en el primer renglón dice bueno supongamos que conseguimos 30 mil millones de dólares bueno qué sé yo hay un viejo chiste de economista que decía bueno tenemos que sacar la comida dentro de una lata y no podemos y supongamos que tenemos una abrelata y bueno entonces así es más fácil pero no están esos 30 mil millones de dólares si estuvieran y después para hacerlo sostenible hacemos las reformas fiscales y monetarias para que eso sea consistente bueno no hace falta una dolarización porque si tuviéramos 30 mil millones de dólares más políticas sensatas no hace falta es atarse las manos innecesariamente bueno muy bien creo que va a aparecer Jessica ahora va a aparecer en 3 2 1 apareció Jessica ahí estoy qué tal buenas noches Hernán más allá de si logra frenar esta corrida del dólar Sergio más allá hay un daño que se hace que tiene que ver con la remarcación de los precios vos crees que nos encaminamos a una inflación mensual de dos dígitos a este ritmo si Jessica y si la la estrategia o la la receta para tratar de evitarlo son mesas como la del sábado que que son eh eh inconducentes porque es hacer más de lo mismo y bueno si es muy probable no no sé yo no hago no tengo la bola de cristal eh indudablemente que la la tensión y la mayor brecha cambiaria eh agrega presión a esa tendencia inflacionaria que ya viene muy complicada más del 7,5% mensual es 140 anualizado es muy muy delicado eso ya los precios cambian todas las semanas ¿no? el año pasado te acordamos cuando teníamos 3 mensual que cambiaban todos los meses que ya era un drama eh y si bien no es una hiper una hiper es que cambian varias veces por día es otra dimensión ¿eso está descartado? mira depende de lo que se haga digamos no es inminente pero pero bueno la dolarización es un riesgo que podría precipitar eso porque si la demanda de peso se va a hacer o sea si nadie quiere tener peso en el bolsillo y compramos cualquier cosa a cualquier precio puede tener una dinámica medio explosiva pero no es inmediato eso así que Jessica digamos si no se hace una cosa distinta no sé cuánto va a estar la inflación en dos meses no una hiper pero pero ¿sabes cómo pasas de 7,5% a 10% sin darte cuenta? ¿y la corrida se frenó o no? cambiaria no ¿por qué? porque hoy bajó 20 pesos y porque está interviniendo no se puede sobreinterpretar ni los 50 pesos que subió ayer ni los 20 que bajó y por eso cuando escucho no vamos a usar 3 días para estabilizar y el cuarto para hacer un acuerdo de precios digo 3 días para estabilizar y eso va a marcar una tendencia la verdad que eso en los libros no lo vi nunca la última tiene que ver con el futuro de un escenario imaginario en donde juntos por el cambio gobierna y uno ha escuchado por ejemplo Milley dice motosierra después se usó la palabra dinamita Macri en un momento dijo semidinamita siempre es como calibrando el nivel de ajuste o recorte que debería haber ¿qué tenés para decir sobre eso y la propuesta por ejemplo de Horacio Rodríguez Larreta ¿cuánto recorte y a qué ritmo? Mirá primero ni motosierra ni dinamita ni ningún lenguaje bélico digo las sociedades no funcionan así son muy esos eslóganes son muy atractivos para el rating y para propuestas extremistas pero después cuando vos te sentás ahí hay que tocar la botonera y no hay una motosierra hay una botonera que para la tasa de interés el tipo de cambio el gato público el presupuesto ¿sí? por suerte es más civilizado que una motosierra viste que se demoniza mucho Diego la palabra ajuste que es bueno porque digamos ¿qué quiere decir? y lo mismo que en nuestra casa gastar todo el tiempo gastar más de lo que ingresa la tarjeta te hace un mes dos meses tres meses al cuarto mes te dicen mira hasta acá entonces bueno vos le decís a tu familia mirá no podemos seguir gastando este ritmo y tu familia te dice ¿qué ajuste? no el problema es el desajuste entonces podemos seguir con este en lugar de demonizar la palabra ajuste ¿podemos seguir con este desajuste? tenemos el blue en 500 o en 475 bueno si seguimos a este a este paso no va a tener techo porque porque el desajuste lo pagan se paga a la larga de tres años él paga con esta tensión cambiaria financiera y respecto al ritmo que me decís el primer gobierno de Cristina usó los fondos de pensión para financiarse el segundo gobierno de Cristina las reserva el banco central el gobierno de cambiemos el crédito externo el gobierno estoy simplificando mucho el gobierno de Alberto todo el crédito interno la emisión los bonos en pesos no hay más ¿sí? no hay más no hay más cajas de donde manotear para seguir gastando más de lo que ingresa así que el clásico dilema shock versus gradualismo es abstracto no hay crédito no hay recursos es shock tenemos que ir a una política consistente que va a bajar la inflación rápido no el 11 de diciembre si en un año no a un dígito pero que va a dar certeza esa certidumbre a partir de lo cual se va a poder construir el crecimiento Hernán Lagunza gracias por venir a vos vamos a hacer una tanda por favor gracias 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 gracias